El día de ayer decidí regresar a jugar a Apex Legends después de aproximadamente 6 meses sin tocarlo y en lo personal me sentí bastante a gusto y esto es porque decidí probar una configuración nueva que me saqué directamente de mis pelotas Esta configuración es bastante, bastante equilibrada ya que te ayuda a tener un muy buen aim a cortas distancias, a largas distancias y te ayuda también a mantener un movement muy constante por lo que es una sensibilidad bastante rápida que muy pocas personas podrían llegar a dominar Pero creo que si le metes unas cuantas horas a esta sensibilidad te vas a dar cuenta que esta misma configuración te va a sacar el mayor potencial que tienes escondido en Apex Legends y esto es principalmente por el equilibrio de esta misma no tienes que ser ni muy bueno en corto alcance ni en un largo alcance para darte cuenta lo cómoda que se siente esta misma sensibilidad Este video técnicamente tendría que ser casi lo mismo que encuentras en todos los canales de YouTube La única diferencia es que en este video te voy a dejar un gameplay de fondo para que te des cuenta que esta configuración en verdad funciona No vengo a decirte o a dejarte información falsa para decirte o para ganar visitas de que esta configuración es la mejor simplemente porque me sale de los cojones Si, yo inventé esta configuración hace ya un día o dos días pero estarla dominando me ha dado muy buenos resultados y recuerda que no te traería nada al canal obviamente que no te fuera a ayudar Así que pasemos rápidamente a la configuración Lo que tiene esta configuración es que puede ayudarte mucho a los cortos, medianos y largos alcances y esta configuración es técnicamente algo rápida te voy a enseñar los valores aquí en la configuración de respuesta avanzada Misperoptics, pero hay un gran secreto y dirás Cheto, pero antes jugaba sensibilidad máxima ¿Qué es lo que ha hecho que ahora tengas estos valores? Pues bueno, me puse a inventar un poco con los valores y el secreto se encuentra en esta parte de la sensibilidad de cadera Se dan cuenta es 300, 300, 190, 190 El secreto que tiene esta configuración, si te puedes dar cuenta es que tengo valores normales pero tengo un 5% en la parte que dice Turn around of time Te voy a explicar rápidamente cómo funciona con un dibujo de paint Este es mi stick y obviamente mi stick se va a mover hacia la derecha Aquí entendemos todo hasta este proceso Voy a mover mi stick 3 sticks, digamos que en 3 tiempos mi stick llega a su rango máximo por ende puedo girar después de estos 3 tiempos completamente a la derecha Este proceso me tarda un milisegundo desde que yo toco el stick hasta que el stick llega a su lado máximo que me registre el control para poder girar Cuando tú le pones el 5% significa que va a tardar aproximadamente un milisegundo en poder llegar a su velocidad normal a la que debería moverse Es decir que va incrementando el giro de poco a mucho Es decir que cuando tienes configuraciones o sensibilidades muy altas este valor te puede ayudar mucho a que el stick registre hasta después de un milisegundo 2 milisegundos dependiendo del porcentaje Cuánta velocidad tiene antes para llegar a su velocidad normal Es decir que los giros a muy corta distancia van a ser técnicamente muy rápidos pero también si no tienes que moverte mucho para las configuraciones de cadera vas a poder tener mucha precisión porque no va a ser tan rápida la sensibilidad Ahora pasamos a la parte del apuntado Como pueden darse cuenta mi ADS, mi Jawspeed y mi Pitch Speed se encuentran en 141 Antes jugaba 160, ahora juego 141 Pero cambié ciertos badones Como pueden darse cuenta lo que es la Delsun y la prueba de respuesta la tengo al 5% Esto es principalmente para que sienta que mi stick se comporta como un mouse Por lo que a mí en lo personal con esta configuración y estos porcentajes me siento muy a gusto para disparar a medianas distancias para parecer que no tengo absolutamente nada de recoil y puedo hacer kills bastante bonitas a una distancia bastante considerable a pesar de ser control Al final de cuentas yo te comento que no copies exactamente los valores o que los vayas modificando un poco de acuerdo a como tú te sientas más cómodos Te enseño el resto de mi configuración para que te des cuenta que ciertas cosas son muy importantes tanto la retícula, tanto lo que es el láser que son en lo personal opciones muy, 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 muy personales porque al final de cuentas yo soy el que se siente cómodo con esto Juego una resolución estirada 1610 para que pues obviamente van a ver la pantalla un poco más estirada y estos son mis componentes gráficos que tengo una 30-70 Ti y puedo poner al máximo sí pero me gusta que mi juego se vea como de plastilina Quiero pasar rápidamente a la parte o el apartado del gameplay El gameplay no va a ser un gameplay muy espectacular en lo personal creo que son 17 o 19 kills no recuerdo bien cuántas kills sean digo si son bastantes kills altas pero algo que te va a dar mucho esta configuración es que vas a poder hacer bastante daño digo no logro hacer más que creo que como 3500 de daño pero si sacas la cuenta literalmente estoy haciendo a 200 por persona por lo que estoy yo eliminando a cada persona que yo veo le estoy quitando los 200 exactos para poder llevármelo puedes darte cuenta me la paso practicando ciertas maniobras durante el gameplay el gameplay ni siquiera me lo tomo tan en serio porque ando practicando lo que es mi movement porque no he aprendido a hacer bien el mantle jump pero en lo personal lo que vamos a ver es lo siguiente es que tienes muy buen control con armas automáticas con esta configuración podrías hacer una modificación para armas automáticas o para armas que son de un solo disparo pero en lo personal esta configuración siento que para armas automáticas es una completa bestialidad no me enrollo más te dejo con todo el fragmento de este gameplay para que te des cuenta que esta configuración funciona y espero en lo personal que te ayude mucho recuerda que estos videos son principalmente porque he visto que muchos canales de youtube solamente suben configuraciones pero no suben absolutamente nada que demuestre o avale que en verdad les funciona esta configuración así que yo te la dejo para que puedas analizarla y te puedas dar cuenta que los láseres que vas a poder meter con esta configuración y la libertad que vas a poder sentir al momento de jugar es bastante, bastante buena sin más preámbulo los dejo con el video cuídense mucho y vamos allá técnicamente aquí debe haber gente mira aquí viene el patín uy es que es demasiado fácil poder deleter a alguien con esta sens es demasiado fácil una cosa bárbara ahí viene un vlog voy a curar el morado para que para que estemos full para pelear con morado está el dolphin ahí abajo todavía ven chiquito no y técnicamente podemos girar bastante rápido con o sea puedo girar bastante rápido con esta sens está muy bien está muy cómoda uy ¿qué haces tú aquí nene? guay uy le fallamos todo tío todavía hay que hay que dominarlo un poco pero los de ahí en fuera está bastante cómoda para no haber jugado ya mucho tiempo entonces nos llevamos una kill creo que creo que era otra persona uy se está curando 90 bye uy es mío voy por ti ay me lo acaban de robar desde Narnia perro ahí tiene tiene arquito ese arquito ese arquito la verdad ahí viene el vlog corriendo vamos a diletearlo en rampitas es no es que literalmente siento como se pega uy cae está aquí iba a decir como se pega y literalmente le fallé todo al chapi pero ahí el vlog como sentí cuando lo lo quie bien ahí le pegué un cabezazo al micrófono un bocazo cuando lo lo quie bien literalmente me lo pude llevar muy fácil al vlog a esta nena que está aquí adiós baby nos vemos y yo later creo que mejor me llevo la 99 si me llevo la 99 mira que mirita de punto para ver como se siente esa sensación es con la 99 a ver si la sentimos bastante bien porque siempre las automáticas son las que más me cuesta mira aquí estás tú adiós a mi compa lo había dejado un toque que sea lo que Dios quiera papis que sea lo que Dios quiera uy tú que es aquí bye adiós no se siente muy cómoda la 99 bastante cómoda la 99 wow bro wow bro nos tiran toda la caballería voy a recargar mis armas tranqui mira bien el Fils me está pushando significa que la Valkyrie va a quedar allá lo que voy a hacer es esto a ver si me robo a la Valkyrie cuando me siga la Valkyrie no va a poder salir del círculo y yo mato al Fils por mientras ego lo matamos a la Catalyst adiós hablamos el martes hay alguien allá a los viejitos regresó al lado o sea Play salió no es que la corta distancia está bestial papis o sea bestial ese Play salió good me llevo una batería más por si acaso uy cero audio no escuché adiós por la vanga del que se quedó sola y tiene escopeta no pero yo te digo imasiz bro what the heck bro lo que pega el imasiz what the heck bro lo matamos a chiquitines puedo aprovechar a ver voy a recargar bien las armas le voy a dejar un net puedo aprovechar el que casi no me veo en la por la tormenta voy a aprovechar el sonidito este para que no escuche que activo la fase muy bien uy la brincamos creo que ni cuenta se dio que pasamos atrás de ella si nos ha dado cuenta no es que moverte con facing aquí es una bestialidad salimos de la zona esos muchachos nos estaban holdeando durísimos seguramente van a estar aquí adelante seguramente van a estar aquí adelante chiquitines pues lo que hay pues lo que hay dale ahí está uno mira uy aquí hay un bloodhound aquí abajo what the heck bro what the heck tú también va a chocar con mi compi uy chocaron mi compi está muerto 100% tú te vas al lobby porque no traigo recoil claro que yes uy son dos uy a ver si la pego a uno sigo peleando no vámonos de aquí aquí nada más rapidito tengo si aquí hay propulsor que cosa me voy en el propulsor sin ningún problema voy a meterme bat ay a la derecha hay alguien 47 uy nos pegamos lo mismo lo que él me pegó con el boss yo se lo pegué con la hawk la hawk con turbo cargador y control es una cosa de locos como no voy a poder fullear esto bueno voy a poder pelear porque es dos contra uno y estoy en mala posición voy a fullear mi kill que está por aquí sí sabía que era donde estaba el humo nos llevamos mi kill y nos vamos de aquí rápidamente a dar la vuelta yo creo que si voy a dar la vuelta todavía estoy en zona sí voy a dar la vuelta adiós yo leítero hablamos el martes técnicamente técnicamente mataron a esa loba si si son tres me hago 20 si son dos hago 19 más que la hawk es una cosa bestia es una cosa bestia la hawk lo que pega lo que pega la hawk es una cosa bestia ay que es aquí chiquito uy 64 wow ay tiene digi tiene digi tiene digi tiene digi nos puede ver a través del umarajajal uy no tiene el arma de fuera 90 uff lo que pega esta config uff lo que pega esta config uff uff lo que pega esta config uy bastante buena partida eh ya fueron 19 19 después de no jugar 6 meses let's go nos iban a ver de que pinche helado más caliguana papi el hombre bolsinha on fire on fire uff petre uuuh uuuh estos niños pegando uuuh mira pum soy un ninja perro hi 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 i'm a fker ninja hi 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 oh hi hi